Música Nos ponemos por parejas y trabajaremos la mirada, ¿vale? Entonces, lo explico. Simplemente la Vivi me va a mirar y yo voy a movilizar donde ella mire. Entonces tienes que buscar como sitios especiales un poco... Bueno, claro, somos bailarinas, ¿vale? Tampoco hace falta que... Pero al principio empezamos por sencillo, un hombro, miras al hombro. Claro, y hemos de interpretar, ¿eh? ¿Dónde está la mirada? Vale, primero quédate un poco más. Mírate al hombro y yo te hago el baile del hombro, ¿vale? Mira, qué bien lo hago. Es guay, ¿eh? Para tacharse, mira, también es de un trasán, ¿eh? Vale. Ahora la Vivi cambia abajo a la rodilla, ¿no? Si ves que yo no lo pillo donde miras, pues te acercas un poco que, bueno, supongo que contacto pie. Vale. Es una manipulación de Viviana hacia mí, pero con la mirada. ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde muevo también o no? Sí, puedes mirarte. Tampoco te pase de complicado. ¿Vale? ¿Fema es eso? Sigue. Cuenta muy poco a poco. Pones la mirada. Si de repente la otra no pilla donde estás mirando, yo no tengo problema que siga en plan. ¿Vale? O decirlo, oye, que tampoco estamos aquí en examen. ¿Vale? Venga, pues comence más. Sí, exacto. Y luego cambiaremos el rol. Sí. Ponemos, decimos que en la pareja hay uno A y uno B. Ahora, el A va a mirar al B. A va a mirar al B. Y B se va a mover. A va a mirar al B y B se va a mover. ¿Vale? Bien, con el José no te desnás, claro. No, con el cabezón no, con la mirada ahí. Hombre, qué tonto. No me seas tonto. ¿Eh? No, no. Vale, buena pregunta. Lo interesante es... Un momento, un momento. Atención, antes de empezar. Lo interesante es que si José me mira al hombro, que no haga todo cuerpo. ¿Vale? O sea, no. Bueno, se trata un poco para trabajar también la isolation. ¿Cómo se llama? Isolación. Ayamén. Disassociación, todo. Venga, va. ¿Vale? Sí, que es lo guay, ¿no? Moura no me es eso. O sí, José te mira aquí. Cuando ya vayamos un poco, mirar a sitios interesantes, ¿eh? También. A ver cómo muevo solo esto. A ver cómo muevo solo esto, ¿sabes? Ahora me mira aquí, porque se ha puesto así, porque claro, si no es muy difícil. Pues a ver, y cuidado con tensiones raras. No, a ver cómo muevo solo esta parte. Está claro que el pie de rebote se está moviendo, pero... Vale, guay la pregunta. Venga, comencem. Ay, perdona. Sí, una cosa, si podeu distribuir-vos millor a nivell d'espai, perquè tenim tot això buit. I l'altra, que entre vosaltres em diuen que, sisplau, intentem mantenir el metro i mig. Sí. Gràcies. Avui necessiteu-se per poder. Ja, ja, perdoneu. Bueno, la mirada es más difícil, pero si cal... Hombre, mientras no sea mascarita con mascarita, pero puedo acercarme aquí, porque pie mascarita no pasa nada, ¿no? Vale. Venga, va. Pie mascarita no pasa nada. Pie mascarita es permitido. Es permitido. Vamos, comencem. Sí, poco a poco, sí, con mucha calma. Gozaroslo también. Sí, ¿no? Súper. Guay. ¡Ey! ¡Qué raro, eh! No, 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 tía, no en las pallas, no tant, no tal. Muy bien, es muy guay el hecho de dejarse mirar por alguien. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Aprovechando las capas de la música, la capa de la voz, la melodía, proporciona un tipo de movimiento y la base proporciona un otro. Solo soy de mí, solo soy de mí, mi vuelo, mi vuelo. Todavía muy concreto en una parte del cuerpo. Ni reflejo cualca más de lo que quiero saber. Intenteu tener la calma y tranquilidad de ser mirados con calma y sin temor ni como era aquello sin... Sin temor ni expectativa con lo que hay. Perdón, me encuentro. Solo soy de ti, solo soy de ti, solo soy de ti, solo soy de ti, solo soy de ti. Mi vuelo. Mi vuelo. Mi vuelo. Incierto. Mi vuelo. Hola. 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 Cambio, ya, ya está, ya está, no pones más, no pones más. Vamos, cambiamos. Espera, antes de empezar, basta una mi palabra. Laura. Es muy intrasán, eh, también observaros a vosotros mismos cuando sois mirados. Que dices, hay gente que le da por hacer más, hay gente que le da por hacer menos. No, desde la tranquilidad de lo que soy ahora y ya está. Y somos todos bien, o sea, ni bien ni mal, no hay juicio. Es simplemente una, ¿vale? Y pero de paso, disfruta un poco. Porque mola también que te, ¿no? Así que estén un rato por ti, aunque sea solo con la mirada, como no nos podemos tocar. Venga, vamos. Bueno. Hola, hola, hola. Mmm. I was just taking a walk. Oh, no! In this deepness we belong to. In Spain we call it... Soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say, ay, qué desastre. In Spain we say, ay, me desangro. Llama a alguien, que me muero. Que te quiero, pero ay, que me muero. In Spain we call it soledad. In Spain we don't know where to go. In Spain our feelings are so strong. ¿Te mueves tú? ¿Me estás moviendo tú? Ah, vale, vale, perdón. Ahora está, es que como te veas, estaba así, digo, ahora no sé quién. Y tú estabas tan con la mirada. Shaggy, move, move. José, mira, es interesante, eh. La vida de detrás también, puedes dirigir. No estás muy frontal a ella. Ahí ya. O sea, jugar con los 360 grados, eh. O sea, jugar con los 360 grados, eh. Nosotros nos trata de hacer lo que hemos hecho hasta ahora, pero no cambiando. Voy a decir, ¿qué? Yo voy a estar contigo y tenemos como la capacidad de... Ahora me miras tú, ¿vale? Pero yo estaré tan despierta... Mira, pues ahora te miro yo. ¿Vale? Pero ahora te propongo... ¿Vale? que se vaya cambiando. Y para eso hay que estar muy despierto y no enamorarse de su propio movimiento ni enamorarse demasiado del otro. ¿Vale? Es ahí una... ¿Vale? Es una impro entre los dos. Vamos cambiando. Venga. Se puede ir un poco más grande, ¿vale? Un poco más arriesgadito el movimiento. En la frente también te un poco estaría mal, eh. Ahí, vamos, va. El liderazgo cambia de manos, ¿eh? Va cambiando. Y mi chakra, sí. Mira. Bien, 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 vuelve muy bien. Muy bien. Pima de Kibor, Silhouette of the Sea, Eda What is that song? You sing for the dead What is that song? You sing for the dead I see the signal so much light right with me in the window You sing for the dead You sing for the dead Well, I got nothing to prove Well, maybe it's better first I mean, the half because I'm looking for the dead Well, I got nothing to prove This thing of two groups and then one It's cold to do two groups Well, for two minutes, they look for how to practice the data And vice versa Ok, ok I forgive you, Mother I can hear you And I love to be near you Mostrar partes del cuerpo que no soléis mostrar Tipo la coronilla, no fa falta re íntim La coronilla Esta parte y abrir espacios entre dos partes Cuidado con las frontales, una ahí Cuidado con las frontales, una ahí Cuidado con las frontales, una ahí Vale, ok, muchas gracias. Vale, hacemos mitad de grupo, ¿vale? Y vamos a dedicar realmente un baile a... O sea, un baile, ¿vale? Movimiento. Sí, vamos a dedicar un baile a tus ojos. O sea, los ojos de un compañero. Cambiamos de pareja, ¿vale? Y ya está. O sea, simplemente no hace falta hacer un baile súper elaborado, ¿eh? O sea, no hace falta ahora voy a hacer Shakira a la bicicleta, que me encanta, pero no. Es simplemente voy a dedicarte mi movimiento, ¿vale? Y en este movimiento, pues también voy a intentar jugar con el ritmo, con el pum, pum. No hace falta matarnos, ¿eh? Y la otra meitat miren desde fuera como practican y la relación entre estos dos, ¿no? Exacto. O sea, fem meitat y meitat. Con los caballos sí que hay parelles, ¿eh? Sí, sí. Fem meitat, només perquè ho veieu, ¿eh? Una mica. Yo me gustaría que obrim grup i entren un sí o un no, així es mezcla molt. Obrim el cercle. ¿Tenemos las mateixes parelles? No, cambiando parelles. No, pero sobre, sobre, sobre... La mitad de vosotros... Tú entras, yo les doy la entrada. Estarán en el centro. Entras, ahora tú entras. Vale. Sí, tú entras. Sí. Tú entras. Y así ahora hacemos parelles, ¿me explico? Y tú entras. Ahora. Y tú entras. Y José entras. Súper. Y con eso hacéis parelles. La resta, ¿nos prenen un rato para mirar cómo practican? Sí, la resta es solo observar el ejercicio. Sobretot, es que no sé si somos conscientes de lo que es dedicar algo a alguien, ¿no? Es como, jolines, es fuerte, ¿eh? O sea, ahora tampoco nos meten una tensión que nos paralice, pero sí, dedicar... Y la mirada de alguien, hostia, también es muy importante tenerla. Entonces con esto, sin bloquearnos ni caer en pánico, ¿vale? Trabajemos con ello, ¿vale? Con el peso que tiene uno y otro, ¿vale? ¿Alternemos? Sí, alternemos. Uno mira y el otro tal. No, no, no. FEM primero uno y luego otro, ¿vale? Sí, sí, sin alternar. Sí, no, no, no. El liderazgo no. Bueno, ahora primero uno y cambiamos y el otro, ¿vale? Venga, y mi baile tiene principio y final, ¿eh? A lo mejor el teu baile son teusagons. Bueno, vale, mini pieza. Bueno, vale, mini pieza. Y cuando consideres que tu danza acaba, acabas, cuando lo consideres, haces un bonito final. Vamos a mirar esta bonita sala Pinabauch, con estas vigas tan curiosas. Agafeu espai entre vosaltres, ocupem tot l'espai. Es para un momento sacudir. I primer anem a imaginar-nos, els nostres ulls tenen molta musculatura al darrere, doncs anem a despertar-la. Puc obrir tancar ulls, puc forçar els extrems dels ulls, mirar cap amunt, cap avall, cap als costats. Què significa? Utilizar el músculo. Aunque no sea para su función, encara. Buscar els límits. També em poso guenya, cap als dos costats, tot el que pugui. Tinc tota la musculatura despertant, igual que hem despertat les altres musculatures i a vegades se'ns oblida de despertar la mirada. Crec que la tinc una mica calenta, obro i tanco els ulls, una mica més la musculatura externa. I ara sí, com deia la Vero, projecto la mirada que va fora, ben calenta i miro aquesta sala, miro què hi ha. Intento anar als detalls, de les cantonades, dels colors, les textures, el cerca, el lejos. Comptar cadires, comptar altaveus, comptar quadraditos verdes. Aleshores he despertat la mirada com a musculatura i ara la mirada curiosa, la mirada com a element que em dóna informació del lloc que habito. El sostre, la textura del sostre, quantes finestres hi ha a la sala. No m'oblido també del calentament de la musculatura, el tinc present. Puc moure les selles. Recordeu, el cerca i el lejos és important també, com miro, puc mirar dintre meu, puc mirar el que tinc just al davant i puc mirar superlluny encara que entre mig hi hagi 70 persones. És una elecció i totes són, la gràcia és la combinació de totes. I també ara puc mirar les companyes i ser conscient qui tinc al darrere, qui tinc al davant, qui tinc a un costat, a l'altre costat. No és alguna cosa que m'hagi d'estressar, és només agafar una capa de consciència. Vale, era per sacudir una mica, és que no sé si la música o tant, nos estábamos quedando como un poco alertados. Vale, obrim un altre cop i explica la Laura quin és. Doncs obrim aquest espai i aleshores amb la tònica del que estàvem fent i afegint aquesta capa de la mirada que acabem de calentar una mica, entraran quatre persones, ara sí que jo donaré un principi, o sigui, entraran quatre, pim, 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 ho vaig a fer bé, estic fora, ens mirem una mica i quatre persones decideixen entrar, es col·loquen, es cuyen un lloc a l'espai i aleshores jo marcaré l'inici i el final amb una música, serà curtet, i aleshores sí que fareu un petit solo, que soc conscient que estic acompanyada de les companyes que hi hagi i estic oferint tota aquesta cosa que estàveu treballant ara d'ofrezco una dansa, regalo aquesta dansa, sí? I soc conscient de les altres persones, no és que hagi d'haver contacte ni molt menys, és que hi ha una relació i puc fer pauses i oferir dintre de mi dansa aquesta dansa, no? Com, hi ha tot aquest joc. Aleshores serà curtet, màxim un minut, una cosa així, i quan s'acabi busqueu el vostre final, pum, pum, salgo i entren unes altres quatre. Aquest canvi, sisplau, que sigui dinàmic, d'acord? Decisió, entro. Aquestes quatre noves persones intentaran reproduir o partiran del que ha passat abans. Aleshores, el meu solo és activar una mirada compositiva, és a partir del que ha passat abans, potser escollo un dels personatges, que hi havia una escena, diguem que això era l'escena, potser escollo viatjar d'una a l'altra, però sí que cobrir coses que jo recordi que hagin passat, sí? I sempre afegint la meva capa, d'acord? És clara l'activitat. Sí. Sí? Doncs som-hi, sobretot des d'un lloc de passar-se bé, de jugar a composar, digues. Los primeros cuatro ofrecen la danza para nosotros. Sí, para los de fuera. Sí, sempre és ofrecer para los de fuera. I és molt xulo perquè teniu aquest públic tridimensional, no tengáis miedo de ofrecer mi culo y mi mano a la vez. No? Estic a totes les bandes. Sí? Això, l'únic que demano és que sigui àgil els canvis. O sigui, ara ja entren quatre persones i es col·loquen en escena. Una cosa, per oferir... Ah, sí. Perdó, perdó. Per oferir no cal... O sigui, no cal... Mira, et admiro i t'ofresco, admiro. És muy interesante. ¿Vale? O sigui, se puede ofrecer sin mirar a quien ofreces. Es muy importante esto. ¿Vale? ¿Vale? Están preparades les primeres quatre? Primeres quatre escenes. Si no les dic jo, però la gràcia és que sigui àgil, eh? Venga, súper. Quatre, va. Un, dos, tres, cuatro. No ho penso, venga. Molt bé. Agafeu un lloc a l'espai. Consciència, eso és. Podeu moure tot l'espai, eh? Però comencem a un punt zero. Amém. ести Gracias por ver el video Ya, cambio Al final el busqueu clar a l'espai Pero no salgas antes de que acabe Falta un, vamos, muy bien Actireu la mirada al grup Sou un grup de quatre que esteu juntes a l'espai I composant juntes Busqueu un final a l'espai Afegirem una capa Ara cada una de les persones a dintre Ha de buscar mínim una pausa Una proposta clara de pausa Entra amig de la impro Perdón, a ver No, no, no Fes, fes, fes No, ya se ha de ser Super, tenim quatre persones Preparades per... Comencem des de zero i construïm, vale? Sempre és un inici i un final Ajudo tornant a posar la música des de zero Sí, claro Vuelves... Sí, pero no es una continuación Es volver al cero ¿Vale? Sí, pero no es una continuación Super! Vinga, quatre més Superbé, eh? La capa de la pausa hi ha gent que l'ha afegit molt clar Vale? Bien, bien, bien Buena, avoc because of the ocean ¡Gracias! 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 ¡La china que tenía se fue le... Últimes cuatro? ¡Guau! ¡Cuatro más! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Súper! Ponme la mano aquí, que la tienes fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me voy a morir, mira que me voy a morir, mira que me voy a morir. ¡Vale! ¡Mol bé! ¡Mol bé! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!